Muy buenas chicos, hoy hablamos de Allmanlogan, así que si queréis saber todo sobre el personaje, su stat, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario, ISO 8, todo lo que hayáis falta saber, en este vídeo os lo contamos, así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo veis, dale al botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos siempre traeros las últimas novedades, que más novedad que esta, el viejo Logan, ya muchos lo tendréis gracias a sus... su evento legendario, otros tantos estáis esperando mejor a los rankings, o quizá tenéis que esperar a la siguiente vez, sea como sea, el personaje lo vais a tener antes o después porque en este juego todo puede conseguirse con el tiempo, sus requisitos, que la camarilla y los fuera de tiempo serán farmeables, podréis llamarlos a más estrellas y que vayan mejor en los rankings, por supuesto su evento cambiará también cuando pase el tiempo y hablaremos de ello en futuros vídeos, hoy vamos a hablar un poco del personaje, ¿vale? sabéis que es el último legendario que ha salido para el equipo de los sicarios y bueno, es tal cual el aspecto al Orman Logan de los cómics yo creo, más o menos igual, ¿no? con el pelo así más cano, las garras que no le salen, esto es un poco más guiño yo creo, la peli de Logan y bueno, el aspecto yo creo es muy clásico, a lo mejor le faltaría el sombrero este que tiene aún algunas veces en los cómics, pero creo que el look está aceptado en cuanto a sus rasgos, es héroe, es global, es mutante, es controlador, esto es interesante lo del controlador, porque tiene bastante control de bloqueabilidades, aturdimiento, etc, etc, pero hace bastante daño no es un controlador al uso, sabéis que los controladores normalmente van un poquito más cortos de daño, este no es el caso, mercenario, correcto, se lo ha puesto todo el equipo porque son los Mercs for Money en inglés aquí en español lo han traducido como sicarios y obviamente es un personaje legendario, ¿no? así que bueno, eso en cuanto a los rasgos, vamos a ir a msf.ggmarvelestriforce.com a ver sus stats y su kit de habilidades bueno, pues ya lo tenemos aquí buscado, vamos a evaluar sus estadísticas en comparación con todos los demás personajes del juego lo vamos a ver al máximo de estrellas amarillas, rojas y diamantes, lo vemos sin ISO 8 y sin nada más que sabemos que no es lo más realista porque tardaremos mucho tiempo, al ser legendario quizá un poquito menos, en llevarlo a ese nivel especialmente el tema de diamantes que a día de hoy nos pueden comprar, pero nos ayuda a hacernos una idea de cómo sería este personaje pues en comparación con el resto de personajes del juego así que bueno, vamos a buscarlo en salud, lo vamos a ver en el número 7, buena salud lo veis alrededor de personajes de incursiones y legendarios o míticos, ahí veis a Mephisto, Skrull, Apocalipsis, Rondador y tiene un poquito más de salud, o si no, la misma exacta que Peter B. Parker, correcto además es un personaje que se regenera, con lo cual siempre esto va a ayudar, ¿no? cuanta más salud mejor daño pues número 4, el juego hace bastante, bastante pupa y esto va a afectar por ejemplo las hemorragias que pone, ¿no? cuanto más daño, más daño harán esas hemorragias, muy buen daño del personaje armadura, armadura está un poquito peor, esto está en el número 111, sí que es verdad que bueno dentro de su equipo da armadura a Pandapool, si no recuerdo mal entonces bueno, esto subirá un poquito dentro de su equipo, creo que Pandapool da un 50 más o menos con lo cual esto le dejaría probablemente por acá top 40 más o menos en armadura concentración número 1 del juego, con lo cual sabemos que los hábitos negativos que ponga los va a poner seguro y lo mejor, no es el personaje dentro de su equipo que da concentración esa estadística es suya propia luego tenemos a Daken que le va a dar, si no recuerdo mal, un 50 más de concentración y otro 50 más en guerras con lo cual subiría incluso más dentro de este modo de juego no va a fallar nunca, ni siquiera contra enemigos como Morgan Lefei o otros con mucha resistencia y hablando de resistencia, de nuevo otra estadística un poco baja, ¿no? 117, dentro de su equipo Pandapool le da un 75% más de resistencia que le colocaría solamente top 30, top 40 con lo cual está bien y bueno, es el personaje dentro de su equipo que da daño y da salud, ¿vale? con lo cual esas estadísticas no van a mejorar más de lo que ya hemos visto con lo cual buenas estadísticas, vamos a ver la velocidad para acabar y está en 120, con lo cual lo normal, pero tiene modalidades de que da más velocidad se acelera cuando pasa determinadas cosas, ¿vale? lo veremos ahora con su quinta habilidades quinta habilidades que vamos a evaluar ahora mismo sí que vale que este personaje tiene habilidades de despertar hay que decirlo, con lo que se recomienda que todas estas habilidades se mejoren a excepción de la pasiva, la pasiva no tiene, pero también habrá que mejorarla es un personaje legendario y suelen ir full equip vamos a hablar un poco de las habilidades mientras por la pasiva que siempre dice un poco más de personaje mejora con la edad, en su turno elimina los efectos negativos de este personaje y recupera un 20% de salud máxima la típica regeneración de lobezno más un 15% adicional por cada efecto negativo eliminado esto con el trauma obviamente no se eliminan pero si tiene muchos efectos negativos si no tiene traumita se puede curar bastante un poco rollo de full cuando reciba un ataque rellena su barra de velocidad un 20% esto es una auténtica brutalidad con equipos que tienen mucho ataque de área si le pillas con todo le va a llegar sus turnos súper rápido y es devastador cuando llega si la salud de este personaje supera el 50% no puede sufrir aturdimiento y su barra de velocidad no se puede reducir con lo cual cuando esté por encima de vida es básicamente inaturdible y no puede reducir la barra de velocidad con lo cual te vas a comer sus ataques si o si se va a seguir acelerando ya si le bajas del 50% veremos que pasa ya le podrás aturdir, bloquear, lo que sea pero bueno, el bloqueo en principio debería entrarle siempre mientras un enemigo tenga hemorragia y ya veis que todos su herida lo vais a ver ahora le ponen hemorragia reduce el ataque de este personaje un 30% de ese personaje, el que tenga hemorragia no se acumula con otros efectos como la bajada de ataque pero bueno, si no hubiera bajadas de ataque ya las hemorragias le van a reducir el ataque reducirá su resistencia un 50% con lo cual es más fácil que le metas efectos negativos ni este personaje ni los sicarios aliados pueden sufrir bloqueo de curación importante para que sigan regenerándose regenerándose, por favor, dilo bien este personaje y todos los sicarios obtienen un 30% de velocidad lo que es muy, muy tocho además de esto, las habilidades del liderazgo 20% de probabilidad de asistencia 200% de concentración 40% de daño para él y 20% para su equipo 50% de salud para él y para su equipo ¿qué pasa si mejoramos esta habilidad? pues que el enemigo activa el que inflige más daño no puede tener activación antes de que este personaje termine su turno esto son cosas como, por ejemplo para el caballero negro para, no sé así que se me ocurre ahora mismo yo que sé, apocalipsis, por ejemplo no pueden tomar ganar su carga, digamos antes de Logan y obviamente si lo mejoramos el 20% de probabilidad de asistencia pasa a un 100% que es obviamente esencial queremos que siempre haga asistencia a todos en sus ataques en la arena específicamente para el triple ataque en el resto simplemente para que está haciendo asistencias y poniendo hemorragias en el turno de cada uno de sus compañeros sea quien sea con lo cual brutal la pasiva y obviamente esencial básica es golpe de leería ataca al objetivo principal 200 de daño 75% de drenaje y aplicando alteración muy buena, básica si este personaje tiene garras fuera lo ocurrirá cuando utilice su ulti si no recuerdo mal ahí lo podéis ver obtienen garras fuera pues cuando lo tenga el daño creo que no aumenta pero aplica la alteración durante un turno y hemorragia durante dos con las garras fuera aplica hemorragias además dos hemorragias durante dos turnos lo cual está muy bien al margen de eso generará una energía de habilidad definitiva para sí mismo y reinerará la barra de velocidad un 20% con lo que se acelera que pasa que si lo ponemos atacante su ataque especial de iso hará también esto con lo cual se irá acelerando y generando energía de habilidad definitiva para poder lanzar este ulti en su segundo turno lo cual es bastante esencial y por eso el tema de las asistencias es importante de hecho si nos vamos al blog donde podemos ver el iso de contraataque y asistencia veis que también va a aplicar el tema del drenaje la alteración va a reinar la barra de velocidad y va a seguir generando energía de habilidad para sí mismo esto funciona tanto si le pones hostigador como si le pones atacante esto lo va a hacer igualmente porque va a hacer contraataques en los turnos de todos los aliados si le has mejorado la pasiva obviamente esencial y obviamente cuando haga si el test atacante generará en su turno también vale con lo cual importante para que tenga esa habilidad cargadísima pero como digo no vamos a adelantar acontecimientos eso lo veremos cuando hablemos de iso 8 bueno aparte de esto que pasa cuando mejoramos esta básica que deberíamos mejorársela porque tiene una habilidad de despertar pues bueno ganamos un 90% de daño y el drenaje pasa un 75 a un 100 bueno ese es legendario vamos a poner esencial sobre todo por la cantidad de asistencias que hace queremos que se cure lo máximo posible y bueno la habilidad es buena y luego en guerras tendremos bonos ¿no? atacan en guerras tiene guerras fuera aplica bajadas de defensa y obtendrá regeneraciones pues está este es tocho esto es tocho pero bueno esto es la versión paganini hasta que saquen esas habilidades en la tienda de incursiones que suele ser lo habitual tenemos que esperar bastante esta en momentos de pago tras eso vamos a pasar al especial se llama la furia de logan ataca el objetivo principal 270 daño aplicando aturdimiento muy importante esto porque encadena logo a 4 objetivos que estén a 2 espacios o menos del objetivo infligiendo también daño si el personaje tiene la garras fuera que será después del ulti o sea por lo cual será la segunda vez que utilizamos la habilidad pues en su lugar atacar el objetivo le pondrá aturdimiento y trauma que es importante el tema del trauma en su lugar además encadenará 7 enemigos que estén a 2 espacios o menos del objetivo anterior en lugar de 4 e infligirá daño penetrante y trauma lo cual está guay porque luego después aplicará hemorragias 2 turnos a cada objetivo con lo cual si tiene el tema del trauma no se pueden dispelear está muy bien esa parte o tendrá además adicionalmente 2 de invencibilidad inmunidad y salvaguardia generará 1 energía de habilidad definitiva para sí mismo y más luego lo que haga el ataque de iso asistencia si ya sabéis cómo va el ataque tiene un 1000 extra de concentración adicional por si el personaje con más concentración del juego pues necesitará más contra enemigos activables y protectores este ataque no se puede contraatacar y si te agarras fuera no se puede eludir ni bloquear aunque si está cegado podría fallar que va si lo mejoramos 150 daño a principal y secundarios lo cual está muy bien porque son un montón de objetivos convertirá los efectos positivos del objetivo principal y secundarios en negativos esta parte es clave para la arena y eso lo va a hacer esencial y aparte obtiene resurrección única estabilidad obviamente de las primeras que tenemos que hacer con lo cual esencial y obviamente cuando la mejoremos esta creo que de hecho te la daban cuando compras ofertas de Daken te salía una oferta para poder comprar esta creo que valía como 50 pavos una burrada por el estilo que le otorga resurrección única a Daken a Ledaido pues ya está sin más yo obviamente me voy a esperar a que la pongan free to play por no pagar esas burradas porque esa solo va a funcionar con su equipo con lo cual para usarlo a él por si solo en la arena no os va a afectar demasiado y probablemente a lo mejor la menos esencial de todas las que tiene incluidas las de despertar pero bueno seguimos pasamos a o terminamos con el ulti sigue siendo el mejor es una habilidad que como veis un coste sería habilidad de quinto turno pero sabéis que gana energía cuando hace asistencias y con los ataques especiales de ISO aparte también con la especial también va a ganar uno de energía de habilidad con lo cual lo normal es que es una habilidad de segundo turno o tiene garras fuera lo primero con lo cual las habilidades anteriores mejoran y ponen trauma o más hemorragias esa parte era importante comentarla eliminar la barrera de todos los enemigos está muy bien elegida bastante defensa o vida extra que podría considerarse la barrera atacará a todos los enemigos por 490 penetrantes con un 100% de drenaje con lo cual también se va a curar si no tiene bloqueo de curación obvio convertirá otros efectos positivos en negativos aplicará 2 de hemorragia durante 2 turnos y bajará la defensa 2 turnitos aplicará bloqueo de habilidades de enemigo que inflinge más daño con lo cual ni siquiera tienes que tarjetearle esto se va a fumar provocaciones y sigilos generará una energía de habilidad especial para sí mismo con lo cual podrá lanzar el especial justo después y el ataque ignora su vida de defensa y no se puede contraatacar eludir ni bloquear aunque podría fallar ¿vale? porque no dice que sea inevitable ¿qué pasa si lo mejoramos? senta daño penetrando a otros enemigos que esto siendo todos pues un mínimo de 4 o 5 enemigos que es buena subida porcentual aplicando alteración y trauma 2 turnos a todos los enemigos me parece que el trauma ya lo hace esencial y la alteración es una buena adición además del daño con lo cual obviamente esencial luego la habilidad de despertar esta que salió en un evento que no sé si la completaremos free to play haciendo asaltos con los sicarios al atacar en guerra genera una energía de habilidad especial para dos mutantes aliados aleatorios que no tuvieran toda su energía con lo cual bueno esta es para su equipo al atacar en guerras con lo cual bueno ahí lo dejamos si tengo que decir en un orden de mejora de todas las habilidades así para que podamos saberlo un poquito en función de como son sin despertar ni nada yo pondría primero probablemente la pasiva por el tema de las asistencias creo que es clave después seguramente el especial el ulti y por último la básica pasaremos a hablar de su equipo es el equipo de los sicarios equipo de guerra ataque o defensa ya habéis visto que las habilidades de despertar de Logan son para ataque eso suele ocurrir cuando los ballenos digamos lo ponen en defensa siempre pues llega un momento que tienes que darles una pequeña ventaja para que este equipo gane en ataque y para eso son las habilidades de despertar pero bueno el equipo si que es para para guerra probablemente también tenga cierto uso en crisol el equipo entero pero ya está no creo que le veamos uso en incursiones ni en arena el equipo completo en arena si que es verdad que podemos ver al viejo Logan y lo estamos viendo que se ha convertido en la nueva meta de la arena con lo cual el viejo Logan adicción segura dimensión oscura por supuesto creo que el viejo Logan va a estar ahí pero no así el resto del equipo creo que salvo Deadpool en cósmicos el resto del equipo no va a entrar en la parte de globales y ya está con lo que el viejo Logan un personaje usable en todos los modos del juego quizá un poco exceptuando las incursiones si te matan uno de los extremos le puedes meter y seguramente haga buen papel pero a priori no es un personaje de incursiones ¿vale? y bueno ¿cómo vamos a poder conseguir este personaje? bueno pues el viejo Logan es un evento legendario es el primer legendario que teníamos después del duende verde aquí tenéis unas pruebas es un evento legendario muy similar al de la gata al duende verde etcétera pero tiene un pequeño cambio con respecto a esto que es que ahora los requisitos de personajes nos digamos restringen la dificultad la que podemos hacer sin tener en cuenta las estrellas podemos llegar a esta dificultad 10 pero si queremos hacer la dificultad 11 y 12 necesitaremos los requisitos que son la camarilla en my Loki y los fuera de tiempo a 5 estrellas para la dificultad de 13 y 14 a 6 estrellas y para la 15 a 7 estrellas esto por supuesto va a influir en la cantidad de puntos totales que podemos hacer ya sea que pongamos pactos que recordaros que son penalizadores que nos van a hacer más difícil el juego pero al mismo tiempo nos va a dar más puntos de cara sobre todo a la parte de la clasificación donde cuanto mejor quedemos mejor serán las recompensas ya sea de equipo o sea el personaje a 6 o 7 estrellas o mejorar sus rojas pero esta parte sí que es verdad que con el tiempo cambiará esto es una cosa que en las primeras ediciones estamos ahora cuando estoy grabando este vídeo en la primera edición pero ahora te veíamos una segunda puede que incluso una tercera y después probablemente pase a un formato similar al de Nova Buendeverde La Gata donde tienes que hacer un cierto número de puntos en los hitos para que te otorguen estos estos tokens que ahora mismo en esta primera versión solo teníamos el de 4 estrellas que es como se desbloquea el personaje ahí lo estáis viendo y el de 5 son los únicos que se podían conseguir en los hitos el resto es una pelea en los rankings de los vallenos esto obviamente los que consigan a Logan a 7 estrellas van a quedar fuera de estos rankings para la siguiente vez pero solo nos estamos quitando a 500 la siguiente vez será más difícil y como digo tenéis que poner elegir una dificultad en función de los requisitos que tengáis como digo de vuestra camarilla Loki Emma y fuera de tiempo que son los requisitos para los nodos 4 y perdón 4, 6 2, 6 y 10 el 2 te pide fuera de tiempo el 6 camarilla Emma y Loki y el 10 una mezcla de estos dos equipos además de esto tenéis vídeos en el canal que explican los mejores personajes para cada uno de estos nodos porque también pedirían héroes diestros biológicos cósmicos villanos y os digo yo cuáles son los mejores además de estos pactos estos pactos también os digo cuáles son los mejores y qué ha afectado uno de los pactos y cómo va a afectaros en vuestro periplo hacer todos los puntos que podáis tanto para completar los hitos al principio como para que cuando se acabe el evento os paguen en función del ranking en el que hayáis quedado solo podéis buscar siempre la clasificación los 635.000 pues más o menos a lo mejor quedo en este porcentaje o en este ¿vale? ya que siempre es complicado porque nunca sabemos exactamente cuánta gente participa pero es un poquito de cómo se conseguiría al viejo Logan ¿así podrían pedir el equipo de sicarios para el próximo legendario? sí la verdad es que podrían hacerlo especialmente si el equipo no se vende bien es algo que han hecho en el pasado recordaros que no vais a financiar era un equipo igual un equipo de guerras no lo vendían como equipo meta luego al final no fue tan meta la verdad sigue siendo bueno en guerra pero el resto de modos de juego no es tan bueno este equipo puede pasarle similar que viejo Logan sea estelar y el resto no tenga mucho uso es posible según cómo se venda o se haya vendido Panda, Pool, Daken o las ofertas para el viejo Logan pues ahí valorarán si nos lo piden o no para el próximo legendario también valorarán cuánta gente tiene este equipo subido es algo que suelen mirar bastante cuando piden las cosas para el próximo legendario con lo cual creo que es posible ya lo veremos y ya veremos cuando tarda en llegar el próximo legendario porque si tarda en llegar mucho y este equipo ya es farmeable puede que entonces nos pidan otros equipos que sean digamos menos accesibles o tengan menos gente pasaremos a la ISO 8 del personaje bueno ISO 8 en arena yo le pondría hostigador por el tema de asistencias y al resto del equipo le pondría atacante para tener el triple ataque y hacer más daño en el resto de modos de juego especialmente arena y crisol creo que el personaje debe ser atacante pues para aprovechar ganar un poquito más de energía porque además en su equipo en los sicarios le va a hacer asistencias panda pool con lo cual conseguimos el triple ataque con panda pool y el tío gana muchas más cosas con lo cual creo que atacante en todos los modos de juego salvo arena donde le pondría quizás hostigador y poquito más podemos comentar porque el tema de estrellas rojas ya hemos visto que se consigue en su evento legendario según como queda en la clasificación tanto en los hitos que aquí podéis ver que estaba la primera y segunda estrella roja como en los rankings donde están todas las demás 3, 4, 5, 6 y 7 más allá de los rankings la única manera de comprarla será obviamente cuando lo metan en la tienda con créditos oscuros no sabemos todavía si ocurrirá justo después de que termine el evento en 4 días puede que ocurra el día siguiente puede que tarda unos días más pero muy probablemente lo metan con créditos oscuros el coste aún no lo sabemos podría ser el mismo coste de nova gata y el duende verde o podría ser más elevado al ser el personaje más nuevo y a priori más bueno y nada más chicos con esto vamos a terminar este vídeo no hay apertura aquí de orbes ni de nada que se pueda hacer obviamente habrá ofertas si las queréis comprar pero veremos como va este evento legendario que ha cambiado un poquito espero que los siguientes eventos legendarios sean un poquito como ha sido este de olman logan creo que es el nuevo formato que van a hacer pues para trincar más pasta porque estos eventos legendarios no le están dando tanto como ellos querían de hecho creo que no le están dando nada están siendo bastante malos porque el free to play podría sacar los personajes a muy buenas estrellas ahora mínimo tienes que comprar algún pase como me ha pasado a mi comprar un par de pases para poder llegar a los requisitos de 5 estrellas pero no obstante para el personaje free to play lo puedes sacar a 4 y no hay ningún problema y la próxima vez los personajes a lo mejor son farmeables y puedes sacarlo a 5 o a 6 ya lo veremos de cualquier manera chicos dejadme en comentarios a cuánto lo estáis sacando vosotros cuántas estrellas 4, 5 cuánto esperáis que llegue la próxima vez cuánto creéis que va a tardar en volver el evento legendario 2, 3 meses serán farmeables sus requisitos no lo sé todo esto dejadme en los comentarios y yo respondo encantado y también dejadme en comentarios qué tal os está apareciendo este personaje en la arena en incursiones en guerras en crisol dejadme todo eso en comentarios cualquier duda como siempre y yo respondo encantado y si os ha gustado el vídeo y si os ha aportado una buena información dejadme un like muy grande y no olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido de Marvel's Trace Force y el canal sigue creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de Discord donde tenemos guías vídeos, infográficos en una comunidad increíble y avisamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!